Si no me vas a dar nada déjame en paz, te lo pido que estoy muy ilusionado en que mi alma sea tu nido Si no me vas a dar todo el amor que necesito deja seguir mi camino soy exigente en cariño yo te entregaría mi vida y lo mejor que hay en mi alma todo un mundo de ternura si tú quieres que sea tuyo Si no me vas a dar nada no alimentes mi ilusión estoy dispuesto a quererte mal no a sufrir sin razón Yo te entregaría mi vida y lo mejor que hay en mi alma todo un mundo de ternura si tú quieres que sea tuyo Si no me vas a dar nada no alimentes mi ilusión estoy dispuesto a quererte mal no a sufrir sin razón yo te entregaría mi vida yo te entregaría mi vida yo te entregaría mi vida si tú quieres que sea tuyo yo te entregaría mi vida yo te entregaría mi vida Gracias.